La letra es redonda, ¿eh? Es una calidad muy hermosa. Pelucitas en el ombligo, pelucitas en el ombligo, y ya no sé quién soy, pelucitas en el ombligo, en el lugar del bocón. La pelucita fue tomando olores, llegaron al destino mis calores. Todo este tiempo estuve aquí parado, buscando un culo limpio y ahí lo ves a cagado. La letra es redonda, ¿eh? 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 El pecado dormido, es la misma de medio kilo. Si se piensa en que apunta y no se da solo de mi kilo porque dos milos. Igual que esa. El pecado de guerra sin profesión. La letra es de década porque uno no va al ombligo. Asómose por la polera y medio vetro marco, se ven que más luego es de línea porque lo descubrió. ¡Nos vemos! Unippico en el Niño. Un ап�el. Un colour sin recurso. Las amarillas eran de colores, podías elegir de los sabores, las amarillas eran de sandía. El rechero no se desamballó con la vida. El rechero no se desamballó con la vida.